Hola chicos, ahora vamos a ver simetría axial. Y aquí tenemos la definición, dice una simetría axial de eje E es una transformación del plano tal que a todo punto P le corresponde otro punto P', de manera que el eje E sea la mediatriz del segmento que va de P a P'. Y quizá antes de seguir sería bueno recordar que es una mediatriz. Así que le pregunté al leccionario y dice que es una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. Este punto medio es súper importante. Y luego aparte nos dice, la mediatriz divide un segmento en dos partes iguales. Ajá, justamente. Entonces eso es lo que nos importa. Si tengo un punto aquí y otro punto aquí, entonces voy a tener un segmento que los une. Ok, y la mediatriz va a ser la recta que pase justo por el punto medio y sea perpendicular a ese segmento. Ahora, por supuesto mi dibujo está feo, pero ¿qué creen? Traigo dibujos bien hechos también. Y una vez que ya recordamos que es la mediatriz, pues ya nos gustaría ver un ejemplo de esta definición, ¿no? El primer ingrediente importante es un eje de simetría al que le llamamos E. El siguiente elemento importante es un punto P. Ahí ya lo marqué. Y luego dice que a este punto P le va a corresponder un punto P', de manera que el eje E, o sea, este eje, sea la mediatriz del segmento P, P'. Así que aquí está mi punto P'. Y notemos que, bueno, este es el segmento P, P', su punto medio sería justamente este de aquí. Y en efecto tenemos que el eje de simetría es perpendicular a ese segmento. Si queremos seguir reflejando, por ejemplo, el punto R, lo que tengo que hacer es para mi punto R irme derechito a la recta y caminar la misma distancia y el punto en el que caiga pues va a ser mi nuevo punto R'. Lo mismo con Q, me voy derechito a la recta perpendicular, camino esta distancia y la camino también para este lado y el punto en el que caiga va a ser mi punto Q'. Le dije que tenía ejemplos bonitos, ¿verdad? Bueno, este dibujo yo creo que sí me salió bastante más bonito. Nos ha llegado el feliz momento de jugar a la simetría axial con GeoGebra. Entonces selecciono esa opción y me dice que ocupo un objeto a reflejar y un eje de simetría. Así que vamos a hacer una recta para que esta recta sea nuestro eje de simetría. Entonces pongo los dos puntos por los que quiero que pase mi recta. Voy a seleccionar mi recta y a cambiarle el nombre y el color para que se vea como en la definición. Vamos a ponerle a color morado otra vez y vamos a cambiarle el nombre. Habíamos dicho en nuestra definición que el nombre del eje era E, así que listo, ya le posee su nombre E. Muy bien. Y ahora pues vamos a crear un polígono, aquí está, para reflejarlo. Entonces, ahí está. Yo creo que está bonito. Y bueno, selecciono simetría axial, agarro mi polígono, selecciono ahora mi eje y listo. Ya me hizo la... ya lo reflejó. Y si me marca claramente qué punto se corresponde con qué punto. Este, si están cuestionándose, ¿puedo reflejar cualquier cosa? La respuesta es que sí. Por ejemplo, que... vamos a poner otra vez Cónica por 5 puntos porque la vez pasada salió muy divertido. Vamos a ver qué nos hace ahora. Oté elipse. Muy bien. Entonces, vamos a reflejarla. Vamos a cambiarle el color. ¿Qué es eso? Ok, un verde. Muy bien. Y luego, ahora sí vamos a reflejarla. Simetría axial. Selecciono mi figura y luego selecciono mi eje. Y sí, ahí está. Esta vez no me marcó qué punto se corresponde con qué punto. Entonces, podría enojarme o también podría seleccionar el punto y pedirle que me lo refleje. Ahí está. Y ya no más me falta en el punto... Ay, fíjense, me hice un punto extra. Vamos a seleccionar otra vez simetría axial. Quiero que me refleje el punto H. Ahí está el punto I, el punto J y el punto K. Muy bien. Ahora voy a hacer la imagen chiquita para que vean cómo quedó todo. Está lindo, ¿verdad? Y bueno, ya puse aquí la imagen que quedó de lo que dice en GeoGebra. Notemos que ya marqué cada punto unido a su punto correspondiente haciendo el segmento. Ya marqué su punto medio. Y en efecto podemos visualizar que cada segmento es perpendicular a mi eje E, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero que hayan entendido este tema y les haya gustado este video. ¡Nos vemos!